Yo creo que a nadie se le esconde que cada día más tenemos que ser mucho más sensibles. La población a veces tiene un chip que hay que entre todos quitárselo, que es que ellos separan, ellos reciclan, pero después cuando llega al lugar de destino parece que allí los cogen todos y todo ese trabajo no les ha servido para nada porque los entierran o los mezclan y demás. Yo creo que esto no es así, en eso vamos a incidir bastante. Indicarles dónde pueden también llevar todos estos aparatos, tanto de electrodomésticos de mayor volumen, como de pilas, como móviles y demás, que se encuentran en nuestros puntos limpios. Ahí ya tenemos preparada una campaña de que el ciudadano sepa claramente dónde están ubicados esos puntos limpios también. Y bueno, en resumen, digo que vamos a ver si entre todos podemos ir paulatinamente haciendo esta gran tarea. Hay miles de categorías afectadas por la normativa y que se refleja en una lista indicativa en el Real Decreto 208 barra 2005. Pero podríamos estar hablando de grandes electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, etc. Aparatos médicos, es decir, afecta en definitiva esta normativa y por tanto un aparato eléctrico-electrónico es cualquier aparato que para funcionar necesite funcionar con pilas o baterías o enchufado a la red. Esa es realmente la definición. La definición que recoge la normativa es mucho más técnica, pero en definitiva, traducida para que todo el mundo lo entienda, es un aparato que para funcionar esté conectado a la red o necesite pilas o baterías para funcionar. Bien, ¿por qué hay que gestionar correctamente los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos? ¿Por qué son un reto? Bueno, pues porque cada vez se generan más residuos de este tipo, de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Por qué se generan cada vez más residuos? Bueno, pues porque hemos asistido en estos últimos años de crisis, no tanto, pero en los años anteriores de bonanza económica, a un boom en la venta de este tipo de residuos. Es decir, estamos hablando de sectores que están duplicando cada año la venta de estos equipos. Por tanto, ya solo eso, de alguna manera, explica el que se haya incrementado esa generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Pero esto se agrava en el sentido de que estos aparatos cada vez duran menos en nuestras manos, fundamentalmente porque la tecnología avanza rápidamente y, al final, aunque funcionen, son aparatos que son cambiados por otros tecnológicamente más avanzados. Se está generando una cantidad muy importante de residuos, pero el problema de estos residuos es que contienen en gran parte sustancias que son perjudiciales para el medioambiente. Por tanto, hay que recogerlos y tratarlos de forma separada. Y luego, otro elemento importante que define la problemática de estos residuos es que son elementos fácilmente aprovechables. Es decir, que estamos recuperando en torno al 80-85% como media de los residuos que recuperamos. Por tanto, sería una lástima no gestionarlos de forma correcta. No, 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 no.